Creíste que al irte tú, no me ibas a dejar Creíste que al sentirme solo, sin tu cariño te iré a buscar Y tú me vienes a rogar, que vuelva yo de nuevo a ti Que todo lo que ha pasado, que Dios te ha dado y recomenzar Y tú dices que sí, y yo digo que no Que ya no quiero nada, no quiero nada más con tu amor Y tú dices que sí, y yo digo que no Que ya no quiero nada, no quiero nada y te digo adiós Y tú me vienes a rogar, que vuelva yo de nuevo a ti Que todo lo que ha pasado, que Dios te ha dado y recomenzar Pero ya no quiero volver, me hiciste mucho sufrir Tu viste con mi cariño, y hoy te digo vete de aquí Y tú dices que sí, y yo digo que no Que ya no quiero nada, no quiero nada más con tu amor Y tú dices que sí, y yo digo que no Que ya no quiero nada, no quiero nada y te digo adiós Y tú dices que sí, y yo digo que no Que ya no quiero nada, no quiero nada más con tu amor Y tú dices que sí, y yo digo que no Que ya no quiero nada, no quiero nada y te digo adiós